La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del lunes 15 de octubre del 2018 Iniciamos El juzgado octavo de instrucción de San Salvador Proyecta instalar mañana la audiencia preliminar contra el ex fiscal Luis Martínez Y otros cuatro imputados en el caso denominado Raiz Martínez Los otros procesados son los abogados Héctor Francisco Grimaldi y Luis Peña Acusados de fraude procesal y falsedad ideológica Asimismo el ex juez Mauricio Antonio Álvarez Acusado por cohecho propio Y el ex fiscal Julio Arriaza por fraude procesal El ex fiscal Martínez es acusado de omisión de investigación Fraude procesal y por divulgación de material reservado En perjuicio del sacerdote Antonio Rodríguez conocido como Padre Toño El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador Realizó la audiencia especial de conciliación En la que es acusado el secretario general del sindicato De la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales ASTRAM, Oscar Rolando Castro Castro es acusado de calumnia en perjuicio del empresario Adolfo Salume Ya que habría dicho a los medios de comunicación Que éste se aprovechaba de su poder económico para comprar voluntades Sin embargo, debido a que ninguna de las partes propuso una modalidad de conciliación El caso pasó a una audiencia especial de aportación La cual fue programada para las 9 a.m. del 23 de noviembre venidero El Juzgado I de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena Programó para el 30 de los Corrientes La audiencia de libertad condicional para el condenado Serafín Pineda por varios robos de vehículos y cajeros automáticos de bancos Pineda está condenado a 15 años por el Tribunal Tercero de Sentencia Y el objetivo de la audiencia de libertad condicional es saber si el interno ya puede gozar de los beneficios de la ley penitenciaria A él se le vinculó con el caso de varios robos de carros Así como cajeros que estaban ubicados en gasolineras de la carretera troncal del norte Y la garita en Ciudad Delgado El Juzgado VII de Paz de San Salvador Decretó instrucción formal con medidas sustitutivas a la detención Contra Elías Misael Guzmán Propietario de una gasolinera y acusado de evasión de impuesto En perjuicio de la hacienda pública Las medidas impuestas por el Juzgado son Presentarse al Juzgado VII de instrucción cada 30 días No salir del país ni cambiar de domicilio Además, se le impuso una caución económica de 10.000 dólares La Fiscalía lo acusa de evadir impuesto sobre la renta por un monto de 962.901 dólares Durante el periodo impositivo del 2013 El Juzgado II de Paz de San Salvador Decretó instrucciones y medidas contra Mario Antonio López Representante legal de Sinaí Repuestos S.A. de C.B. Acusados de violación de distintivos comerciales en perjuicio del japonés Yuki Kawashiki Kaisha La denuncia fue impuesta el 22 de diciembre del 2016 por la víctima Quien es titular de la marca Yuki Relacionada a máquinas de coser, repuestos y accesorios de los mismos La denuncia manifiesta que la sociedad Sinaí Repuestos S.A. de C.B. Se dedica a la comercialización de máquina y repuestos falsificados de la marca Yuki El Juzgado I de Paz de Soyapango ordenó instrucción con detención contra el pandillero Kevin David Vázquez, acusado por posesión y tenencia con fines de tráfico Vázquez fue arrestado el 7 de octubre pasado en el pasaje 3 de reparto Valle Nuevo 1 de Soyapango Decomisándole 22.5 gramos de droga valorados en $25 El Juzgado Especializado de Instrucción C de San Salvador realizó una audiencia especial de revisión de medidas contra 19 imputados Incluidos el exalcalde del Puerto de la Libertad, Carlos Farabundo Molina Acusado de organizaciones terroristas, homicidio agravados y conspiraciones entre otros El juez denegó la libertad al exalcalde y a otros debido a que faltan arraicos domiciliares y laborales Sin embargo, otorgó la libertad a Reina Isabel Molina, Marta Ángela Leiva, Antonia Lisset Zelaya y Juan Antonio Martínez Porque los delitos en su contra no son tan graves El Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate condenó a 17 años de prisión a los reos Óscar Armando Rodríguez y José Leodán Medina Hernández Por violación agravada y amenazas con agravación especial Rodríguez y Medina violaron a su compañero de celda, Roman R. Hecho ocurrido el 29 de julio del 2017 en el Centro Penitenciario y de Cumplimiento de Penas Isalco Fase 2 La víctima se encontraba recluida cumpliendo una pena por homicidio De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpasio, justicia en el acción